Muy buenas a todos, vuelve la mano de ser balsá Me voy a acabar cansando de los unboxing, pero bueno Es que tenemos aquí 4 paquetitos más, sí, o sea, ya están empezando a pasarse De ahí demasiado, pero bueno, vamos a traerlos, ¿no? Pues venga, ya sabéis que yo os dije que les iba a traer todo lo que me iban a traer Y bueno, pues esta vez sí, los voy a hacer todos juntos Porque son 4 y realmente no sé qué hay en cada uno Así que los voy a hacer todos juntitos y los vamos viendo juntos Vale, qué ganas tengo ya de abrirlos, pero qué ganas también tengo de que se acaben todos los unboxing Porque es que me están trayendo un montonazo de cosas A ver, en este primero, que es un sobrecito cerrado ¡Pokémon plata! ¡Wiii! El Pokémon plata me lo trajeron ya hace tiempo Lo que pasa es que el cartucho estaba roto por aquí O sea, espérate que lo estaba enseñando muy abajo Por aquí estaba estallado Después la pegatina estaba totalmente rota y encima no guardaba el juego Bueno, vamos a probarlo Que tengo aquí la Game Boy preparada Y no sé, realmente pone que es la pila nueva, pero no sé No sé, a ver, espérate, que se ha quedado aquí pillado Que también cuesta que se cojan los juegos y eso Bueno, se nota que son antiguitas las cosas estas y todo Pero yo qué sé, vamos a ver Ahora sí Vamos a dar un poquito de volumen Suena perfecto Tiene continuar Vale, puede continuar O sea, que parece que la pila está bien y todo Y que va todo bien Pues ya está, ya tengo oro, plata y cristal El cristal os lo he enseñado El oro no, por la sencilla razón esa De que grabé el unboxing Pero como estaba roto, pues al final no decidí enseñároslo Pero mira, os voy a enseñar el Pokémon oro Este es el cristal que ya vimos en el último capítulo Aquí está el Pokémon oro Aquí los dejo Y aquí el plata que acabamos de abrir ahora O sea, que están todos perfectos Son del mismo tío las tres O sea, estos dos venían... son de Vice Estos dos venían en un paquete Pero como este venía bien Y este venía roto Por esto lo he tenido que devolver al tío Se lo he tenido que devolver Se lo he tenido que enviar por correo y eso Y me lo he vuelto a mandar Y el cristal sí, también está en perfecto estado O sea, que estos dos han venido en perfecto estado Desde la primera vez Y este lo he tenido que cambiar Como veis está todo perfecto Y muy bien Vale, ese es el primer paquetito Segundo, va a ser este A ver qué tenemos aquí A ver qué tenemos en este En este tenemos ¡Uy! Otro, hostia, este está perfecto tío Otro, de los que faltaban ¡Hostia, este está perfecto! Fijaos tío, está perfectísimo Se aparece nuevo tío La pegatina está perfecta ¡Qué buena tío! Bueno, pues ya solo me falta el rojo Que también está encargado Lo que pasa que ese... No sé si será en alguno de estos Puede ser en alguno de estos Pero no estoy muy seguro yo Y bueno, pues aquí ya tengo casi la colección completa tío Qué ganas tengo de tenerla completa Bueno, vamos a abrir el siguiente A lo mejor este es el Pokémon rojo Vete tú a saber Aunque me da a mí Que no va a ser eso A ver, espérate ¡Uy! ¿Cómo abro yo esto? Ya, está bien envuelto, eh Está bien envuelto A ver, hostia Esto va a ser difícil Y es que tampoco quiero romper el sobre A ver, por aquí Bueno, por aquí parece que no hay nada Voy a por las tijeras Ah, mira Las tenía aquí Sin guardar Vale Vamos a abrirlo por aquí con cuidado Por aquí arriba Esto ¿Vale? Y... Ah, pues sí tío Sí, 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 sí Y también está perfecto tío También está perfecto Pokémon rojo Hostia tío, qué buena Qué buena Aquí los tenemos los dos A ver cómo los cojo Ahí Están perfectos los dos tío Ole, 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 ole Que ya los tengo todos O sea A ver Aquí Tengo Estos tres Y estos tres Ya los vuelvo a tener todos Así Y así Jeje Ya los vuelvo a tener todos Qué buena, niño Qué buena Bueno, pues vamos a probar Mira, sí, qué bonito Vamos a probar los dos, ¿no? El azul y el rojo Pues me esperaba que ese sobre Iba a ser otra cosa Pero mira También está perfecto Vale Vamos a probarlo Esto había un truquillo Pero no me acuerdo cómo era Lo tengo que buscar por internet Que Que si le dabas a un botón Al principio Cuando estaba cargando Se cambiaba el color de El color del juego A ver Hostia, pero este Viene en color, tío Fijaos Dol Viene en color No viene en blanco y negro Dol Y eso, tío Viene en color Viene en color, tío O es que Ah, ya es que no me acuerdo Se ponía en rojo Cuando jugabas en La Game Boy Color Y era en blanco y negro En las otras Ya no me acuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Parece que va todo perfecto Así que bien El rojo, perfecto Vamos a probar el azul Ahí Pues ya no me acuerdo, tío Pero sé que Sé que sí había el truquillo ese De cambiarle el color Pero yo recordaba Que se veía en blanco y negro Pero ahora sinceramente No me acuerdo No, pero debe ser así Porque este Se ve en azul O sea que esto es simplemente Que no me acordaba yo Vale Aquí Continuar También Perfecto Perfecto, tío Ya tengo la colección otra vez completa Ay, qué buena, tío Qué buena Pues ya está Esto Los tres paquetitos estos Ya están abiertos Que han sido los tres de los juegos Y ahora queda esto Que este es el grandecito A ver qué tenemos por aquí Oh La verdad es que este viene bastante Bastante dañado El paquetito Lo que pasa es que parece que está bien alcolchado Menos mal porque está A ver qué es esto Ah, vale, 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 vale Mira A ver qué viene aquí Sí, señor Jejeje Jejeje Pues sí Ya solo me faltaba una consola Así que aquí la tenemos también La Game Boy Uy, tiene aquí Un poquito arañado Bueno, no pasa nada Es más Creo que esto se va hasta a quitar Si después le paso un pañito Bueno, pues Lo que faltaba Uy Que se me ha quedado aquí Un cacho pegamento en la uña Ahí, quita Pues aquí tenemos la Game Boy Que también está perfecta O sea, ya he vuelto a recuperar Todo lo que tenía de pequeño Ya he vuelto a recuperar todo Aquí está perfecto Qué bien, qué bien Voy a coger A ver Aquí Pokémon Negro 2 Pero aquí está Pokémon Esmeralda Ahí Uff No habré tenido yo así Mi consola cuando la tenía No la habré tenido yo así Con el Esmeralda puesto Qué vicio Me pegaba A ver, esta se venía aquí Vale, está casi sin batería Bueno, se ha puesto en principio en rojo Y después se ha vuelto a poner en verde A ver, este es el volumen Ay, esta se ve perfecta, tío Con la luz Se ve perfectísimo Esta Bueno, la pila interna está gastada Se puede jugar en esta Se puede jugar en lo bueno Vale, no tengo empezadas Solamente empecé a jugar Y lo dejé ahí En Villa Raíz Ay, qué bien Esta me gustaba esto Cuando se podía ver perfectamente Le quitabas esto Y agarraba un huevo de batería Se lo ponías Y se veía perfecto Ah, esta consola me encantaba, tío Y es más grande De lo que lo recordaba, eh Es bastante más grande De lo que lo recordaba, tío Pokémon elegimos Pokémon, sí Tengo más que Tengo más que Lo llegué a elegir Ah, qué bonito, tío Qué bien, tío He recuperado toda mi colección Me dio la venada por venderla También es que A ver Las consolas estaban bastante rayadas Y eso tenía Tenía la Game Boy La Nintendo DS La Nintendo DS Lite Que ahí se podían jugar A los juegos estos De Game Boy Advance Tenía Los juegos de Estos juegos Los tenía todos Sin batería Los juegos de Game Boy Los tenía todos sin batería Y entonces No funcionaban No guardaban Entonces digo ¿Para qué los quiero? Pues los vendo Y lo que hice fue comprarme la PSP Y la verdad es que Claro Antiguamente Cuando yo vendí esto Pues Para quitar la pila Tenías que mandarlo a Japón O sea, no había manera Lo que pasa es que Ya hay varios tutoriales De gente con ingenio Que lo abré Y por ejemplo Al cristal me venía sin batería Sin pila Por ejemplo Lo veis ahí, ¿no? Que tienes un poquito de cinta aislante A ver si se ve bien Ahí más o menos Eso es porque lo he abierto yo Le he cambiado la pila Que fue bastante difícil La verdad Y le puse eso Para evitar soldarlo Porque si no es soldarlo Y claro Soldando una pila Puede explotar Entonces le puse la cinta No se nota apenas O sea, le tiene que dar la luz Para que se vea O sea, prácticamente así ni se ve Y bueno Pues ya sí Ya que puedo cambiar la pila Pues ya sí me gusta Recuperar mi colección Y tener todo otra vez He conseguido algunas cosas Que no tenía Antiguamente Por ejemplo La edición verde La tengo pedida Que me la van a Me va a llegar Me la han enviado hoy Viene desde Japón Porque obviamente es japonesa La edición verde Y no sé Me tardará un par de semanas O así Habrá que verlo Pero bueno Es lo que me faltaba O sea, todo lo demás Esto lo tenía Y no sé Tenía muchísimas ganas De recuperarlo otra vez Me arrepiento de haberlo vendido Pero realmente estaba bien vendido Porque sin funcionar antiguamente Y lo difícil que era arreglarlo Pues vamos La imposibilidad de arreglarlo Porque es que te costaba un pactón Enviarlo a Japón Para que te cambiaran la pila Entonces pues realmente Está bien cambiado Así que no pasa nada Y esto es todo Bueno, espérate Porque aquí tienen que quedar más cosas Ah, hostia Que me ha venido Hasta la caja De la Game Boy Hostia, que guay Vale No me acordaba Que venía con la caja Y tiene que venir por aquí Esto El cargador El cargador de la Game Boy Y no sé Si algo más Así Aquí hay algo más Vale Las instrucciones de la consola Y ya está Pues ya está Eso es todo Espero que os haya gustado Este unboxing Y ya queda Muy poquito Ya solo me faltan Unos tazos que tengo pedidos Y la edición verde Y poco más Poco más Así que Ya está casi todo listo Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este unboxing Unboxing No sé ni lo que he dicho Este unboxing Y espero que os haya gustado Un like para Para apoyarlo Por la colección completa Y nada Pues nos vemos En las siguientes cosas Que haga Que iré viendo Si me traen pronto El verde Os lo traigo también Y lo enseño Y bueno chicos Adiós